... Así es, televidentes diables, como habla Televisión Digital. Esta tarde ha perdido la vida una señora en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera que de... el sector de Islama conduce a Colinas, a la altura de San Miguel Lajas. Se trata de la señora María Elena Fernández Paz, de 69 años de edad. Ella quedó debajo del vehículo. Esta señora venía para acá al Hospital Santa Bárbara Integrado, donde ya fueron también ingresados dos personas heridas, de nombre Leslie Paz, y de 34 años de edad, y Aldemán Díaz Fernández, de 42 años de edad. Repetimos, las dos personas heridas que han sido ya ingresadas aquí al Hospital Santa Bárbara Integrado. Leslie Vanessa Paz Goltález, de 34 años de edad, y Aldemán Río Fernández, de 42 años de edad. Murió la señora María Elena Fernández Paz, de 69 años de edad. Una ambulancia de la Estud Roja ha traído acá a los heridos y ya han sido ingresados. Solo se reporta la muerte de esta señora, repito el nombre, María Elena Fernández Paz, de 69 años de edad. Según la información que nos han proporcionado, este accidente ectumulístico ocurrió por desperfectos mecánicos del automóvil. Junto a Jorge Hernández y a la Espineda, para darle como habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.